Viernes 12 de Enero, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, del 1 al 12. Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a Él, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior. ¿Qué está diciendo este hombre? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, Nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Contemplemos este evangelio que nos puede iluminar. Jesús vuelve a Cafarnaúm para seguir manifestando su misericordia y dar a conocer que Dios está dispuesto a sanar el alma, a perdonar los pecados. La escena es elocuente. Unos hombres hacen todo lo posible para poner a su amigo enfermo, paralítico, delante de Jesús. El amor y la amistad siempre rompen barreras y puede provocar milagros. Llegan estos hombres a tal punto de su compromiso de amor que rompieron el techo de la sinagoga para poner la camilla delante de Jesús ante quien saben que puede sanarlo. Los hechos ocurridos con este enfermo y lo que ve Jesús es este amor y fe de estos amigos y todo lo que han hecho por él. Pero Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Le concede a este hombre paralítico el perdón de sus pecados y luego lo pone de pie. Lo que vemos es que durante todo el relato el enfermo no pronunció ninguna palabra. Jesús, con su acción además, provoca un conflicto con los escribas. Ellos se preguntan, ¿Pues quién es este que perdona pecados? Dios, el Señor nos invita hoy como al paralítico a levantarnos, a tomar nuestra camilla y a recuperar nuestra dignidad. Dejemos que nuestro amor y nuestra fe se fortalezcan. Dios está dispuesto a perdonarnos y a sanarnos para que fortalecidos y sanados ayudemos a los demás que están a nuestro lado a dejarse encontrar por Dios. Pensemos todo lo que podemos hacer por los demás, por los que amamos y nos necesitan. Que el Señor haga crecer nuestra ternura y solidaridad como un torrente de agua viva. Gracias, Señor, por tu palabra.